Bueno, grabo este vídeo con esta luz que no se le queda saldada, estoy hablando de noche, pero es que era algo que tenía muchas ganas de probar y vi hoy que justo estaban poniendo las cosas nuevas en una droguería de mi ciudad y dije, venga va. Así que me siento y vamos a investigar esto. Pues resulta que en Essence han sacado unos labiales en polvo que yo ya os tengo visto en cosmética coreana, pero no lo había visto mucho por aquí por occidente o por lo menos a un precio asequible. Perdé mis tuñas, me espintaré y mira cómo están, soy un desastre. Vale, la cuestión es que Essence ha sacado un montón de cosas en este formatito así chiquitín para meter en paletas que tiene esta de 4 y de 8. El problema que le veo a esto es que para sombras de ojos y o así está bien, el problema es que los iluminadores, los bronceadores son de este mismo tamaño y a veces pequeñitos. Pero bueno, también como no cuestan mucho pues tampoco es un drama. Esta es la paleta de 4, tapa transparente y tiene 4 agujeritos. Y cogí la de 4 porque de momento suelo voy a comprar estas cosas de labios, de sombras de ojos. Ya sabéis que paso bastante de Essence porque algunas me escoecen los ojos, estoy así de especial. Y a lo mejor cambio la formulación pero ya no me fío mucho y prefiero no comprar más. Y ya tengo muchísimas sombras de ojos. En todo caso compraría un colorete o así que me suelen gustar de Essence muchísimo. Pero bueno, no me raya más. Al tema. Los venden así en golles con cartoncillo, todos digo que sea sombras, iluminador, bronceador, colorete, todo viene así en este pack. Y compré la línea completa de los My Mad Save de labiales. Entonces, en principio hay una base de labios que no se ve rosita pero a lo mejor luego es transparente cuando se pone. Así por detrás. Nada, es muy, muy simple. Un color así como nude y un rosa fucsia y un moradito. Así vistos parecen sombras de ojos. Así que vamos a ver qué tal funciona esto. Bueno, pues vamos a probar el sistema de meterlo aquí y a ver cómo me lo quito porque esta gente me pone celo. Pero... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.